¡Harto la Guardia Civil! ¿Dónde crees que vas con esa melena tan hortera? Apelarte. ¿Cómo que apelarte? Mira que tengo tiempo para sacarme la porra. Pero... si yo no he hecho nada, tío. ¿Qué no? ¿Ya has visto la cara? Pues normal. ¡Sube! Te voy a llevar a un sitio. A ver dónde me lleva el gilipollas este ahora. A ver. Pues... Hay aquí una peluquería muy cercana... ...que pelan a vagabundos como tú. Allí te puedes. ¿Por qué? ¿Hacen las mechas? Sí. Hacen todo tipo. Mechas, rulos... También hay lifting anal. Pero... con pelo... Y sin pelo. Pero... ¿te apende la balonada? Sí. Y el truco del jabón. Es lo mismo que me siguieron guardando. Puede... O si no, créeme, es muy parecido. Si quieres, te puedo llevar... ...a dónde has venido... ...o... ...al camino que... ...quieres escoger. Es el cual es mi deber. Soy Poli. ¿Qué sabes? La gente me conoce... ...como el Che. Mancruel. Soy la caña. España. El amo. Y todo lo que quieras ver. Díos como tú, pícaro. Los tengo a palos. Vale, amigo. Sigue el camino. Encontrarás... ...a un burro. Y llevará a tu pueblo. Sigues a una cabra... ...y te caerás por un precipicio. Y ya me ilusión... ...de la vez... ...pues hemos llegado. Sigue este camino recto... ...y ayudarás a tu familia... ...carbonizada por una... ...tribo indígena... ...de Latinoamérica. No lo olvides. Encontrarás... ...lo que de verdad... ...buscas. ¡Hala! ¡Chaua! 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 ¡Parece al canal! ¡Chaua! ¡Chaua! ¡Qué vermelena! ¡Chaua! 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 ¿Y me da aquí en medio? ¡Chaua! ¡Yo me tiro para fuego el bebé! ¡He me como un par de dones! ¡Dos frío poléblas! ¡Dámonos para esto! ¡Dame ligar... ...si tiene gones! ¿Pero será? ¿Será? ¡Pero sí lo estoy viendo! ¡Dónde va el peluca! ¿Qué te he dicho? ¿Yo qué te he dicho? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Para! 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 ¡Quedas detenido! ¡Contra el coche! ¡Contra el coche! ¡Suelta! ¡Vas detenido! ¡A comisaría! ¡Vamos! ¡Tres manos donde pueda verla! ¡No me hagas sacar mi porra!